La verdad está bien bonito el caballo, vean, déjenme darme la vuelta, pero sí, es que estoy pegado, aquí está muy muy encerrado todo, ando un poco alterado este amigo, y hay que tener cuidado con las vacas porque vean de este lado, vean mi gente lo que encontramos, esto es chicharrón pero chicharrón de barriga dicen, vean, nunca lo habíamos probado, déjenme voy a llegar un cachitito, estas son las tradicionales semitas poblanas, vean nada más, bueno mi gente pues como están, ya saben, otra vez a viajar, ya vamos rumbo a Huejotzingo Puebla, créanme que hoy, hoy jueves es la plaza ganadera, allá en Huejotzingo y nos la vamos a pasar padre, vamos a ver que encontramos, bueno realmente no está exactamente en Huejotzingo, está como a 10 minutos en Huejotzingo, y este, pues bueno para allá vamos, vamos a ver la plaza, cuatro caminos mi gente, este, vamos a ver que encontramos el día de hoy, es como la tercera vez también que vamos para allá, y pues bueno, vamos a echarle ganas, vamos a ver que nos espera el día de hoy, saludos mi gente, y sigan viendo el video. Bueno mi gente, pues aquí seguimos en la autopista, verdad, ahora el GPS nos mandó por la libre, y pues bueno, a ver que encontramos, a ver que más vemos, y bueno, con el gusto de siempre, de poderles llevar a ustedes, todas las imágenes, que nosotros encontremos, en nuestro recorrer, por este bello país, vean mi gente, pues ya, ya estamos saliendo aquí de, de la libre, por donde nos mandó el GPS, jajaja, que curioso, verdad, ni modo, pero ya andamos aquí, ya casi incorporándonos a la pista, ya unos minutitos más, y quedanme que ya estamos ahí, vean mi gente, pues ya estamos llegando aquí a la plaza, cuatro caminos, este, pues bueno, está, les digo, como a diez minutos de Huejotzingo, y vean este, ahora sí que este tractor, va cargado de, de costales, de alimento para, para el ganado, yo me imagino que lleva, maíz quebrado, lleva, eh, alimento para, pues para los puercos, para las gallinas, verdad, vean, y así es como, se transportan, de cierta manera, también los, los, los que se dedican a la venta de forraje, y, y, y grano, verdad, el alimento del ganado, aquí en la plaza ganadera de Cuatro Caminos, pues bueno, ya estamos a punto de llegar, ya, yo creo que estamos en unos, tres minutitos, ya estamos, acá en, la plaza ganadera de Cuatro Caminos, mi gente, vean mi gente, pues que bonita se ve, la milpa, aquí, ya este, aquí en la plaza ganadera de Cuatro Caminos, ya estamos aquí, este, pues vean, bonito lugar, no, que bonita se ve la milpa, la verdad vale la pena, ya les digo, un lugar hermoso, vean, para allá, al fondo, tenemos el Iztaccíhuatl, ya vieron, qué bonito se ve, realmente, es una belleza, todo lo que, lo que se alcanza a ver de aquí, de San Andrés Calpan, es aquí en, eh, más a diez minutos de Huejotzingo, Puebla, donde se encuentra la plaza Cuatro Caminos, mi gente, vean qué bonito se ve, el Iztaccíhuatl, y del otro lado, se ve, este, pues, nubladón, un poco, es donde está el Popocatépetl, hace rato, hace rato se veía muy bien, pero venía yo manejando y no pude grabarles, ahora sí, miren, qué bonito se ve, esa nube, esa nube tapa la punta de, del volcán, este, el Popocatépetl, pero, bueno, de cierta manera se ven los dos volcanes, desde esta zona, ¿qué les parece? Mi gente hermosa, ¿cómo estamos? Pues, ¿qué creen que ya estamos nosotros aquí, en la plaza General Cuatro Caminos, que se instala los días jueves, aquí en el estado de Puebla? Pues, mi gente, créanme que estamos muy emocionados, porque la vemos, muy concurrida de gente, el día de hoy, pues, creo que nos vamos a ver, mi gente hermosa, vénganse, vénganse, porque, ¡vamos ahora animalitos! ¡Saludos! Vean, mi gente, pues, ya aquí empieza la venta de animales, y, ¡venten de todo! Vean, aquí llevan ya unos borregos, que ya fueron comprados, y, ¿qué les puedo decir? Acá hay guajolotes, y, y así vamos encontrando diferentes animales, eh, que ya, ya fueron comprados a la orilla de la carretera, ¿verdad? Pues, bueno, vamos a ver qué encontramos, vamos a ver qué vemos el día de hoy, Así es que, mi gente, sigan, sigan viendo el video, porque, ¡uh! Hay muchísimo que ver Vean, estos dos, esta es una, una vaca, una vaca sardo negro, ¿verdad? Y, pues, bueno, trae por ahí una crucita, pero la vaca está hermosa, quieren 21 mil pesos por ella, créanme que vale la pena, es un animal hermoso, este, está bien cuidada la vaca, es una vaca de, de primer parto, o sea que, pues, bueno, todavía tiene mucho que dar, Y, del otro lado, tenemos el, este, ¿cómo se llama? Un, digamos, un sardito negro cruzado con suizo, Y, este, y la verdad, por este quieren 27 mil pesos, véanlo, ¡Qué bonito está! La verdad, el animal vale la pena, Están los dos, los dos, este, animales pesando arribita de la media tonelada, Este es un toro, un toro, le digo, este, un sardo negro cruzado con suizo, Quieren 27 mil pesos, y por la vaca, que está del otro lado, que ustedes ya vieron, Quieren este, 21 mil pesos, la verdad, los animales están bien cuidados, Créanme que están hermosos, y un buen precio, y un buen peso de estos animales, ¿Qué les parece? Vean, mi gente, esta yegua, a lo mucho tendrá 3 años, es lo que dice el ganadero, Quieren 9 mil pesos por ella, y, yo creo que, ya llegando a, a, el cliente, Pues, yo pienso que todavía, le rebajan un poco más, Pero, créanme que, la verdad, está, súper, súper, barata, La yegua, 9 mil pesos, quieren por ella, no se puede salir mucho, No, no la puedo grabar más para acá, porque vienen las camionetas, ¿verdad? Vean, vienen las camionetas, entonces, no tiene mucho espacio, La yegua para, para hacerse hacia atrás, ¿verdad? Pero, qué bonita está, 9 mil pesos, un buen precio, para esta yegua, Vean, este torito Hallstein, eh, 17 mil 500 quieren por él, véanlo, Está pesando arriba de 300 kilos, más o menos 330 kilos está pesando, Veanlo, qué bonita está, el portecito del animal está precioso, ¿Qué edad tiene? No pasa del año, como 9 meses, ¿verdad? Como 9 meses tiene este torito, ¿qué les parece? Muy bonito el animal, la verdad, vale la pena, El precio está cómodo, ¿qué les puedo decir? Hermoso, torito Hallstein, Vean, esta mula está increíble, vean el porte que tiene, la altura del animal, 18 mil 500 quieren por ella, vale la pena, la verdad, Es como les digo, los, los machos, las mulas y los burritos, Son animales de, de chamba, de trabajo, son de carga, Créanme que valen la pena, y por eso también el precio un poquito elevado, Porque así son estos animales, para puro trabajo, veanlo, Qué bonita mula, y vean el tamaño que tiene, es increíble, Las mulas tienden, tienden a ser muy, muy, muy grandes, la verdad, Qué bonita, wow, Vean nada más esta becerrita charla, Quieren, 12 mil pesos por ella, La verdad está hermosa, eh, está tiernita, es una novillita, a lo mucho, Ha de tener unos, seis meses de edad, Pero vean la preciosa, preciosa, Novilla charla, 12 mil pesos, un buen precio para esta, Novilla, Qué bonito color tienen, Y vean, le digo, son animales de pura carne, El porte que tiene este animal, Está hermoso, Y, ya me imagino, cuando esté grande, Va a ser un, Una vaca increíble, 12 mil pesos, Un buen precio, Para esta novilla, Vean este caballo, Rocillo, Qué bonito está, Rocillo, dice el dueño, Qué hermoso animal, 20 mil pesos, La verdad, el animal vale la pena, Vean el portecito que tiene, Si te das 20 manos, te regalo la montura, Para que veas, Y, ahí está, Si dan los 20 mil, Créanme que, Les regalan la montura todavía, Vean qué bonito animal, Vale la pena, Vean el portesote que tiene, Es un caballo Rocillo, Guau, Precioso caballo, Créanme que para encontrar animales, De este nivel, No es fácil, Vean nada más, Qué porte tan bonito, Y bien barato, 20 mil pesos, Vean esta novilla, Charol con suizo, La verdad, El animal está muy bien, Quieren 13 mil pesos por ella, Vean nada más, El porte que tiene, Como les digo, Normalmente son animales, De pura carne, El charol, Y el suizo, También llega a ser, Este, Pues, De ciertamente carnudo, Entonces, Este, Yo me imagino, Que ya está, Esta novilla, Va a llegar a un momento, En que, Va a, Embarnecer, Digamos, De, Pues, No sé, Qué les puedo decir, Quizá llegue a un peso, De, De alrededor de, De unos, 800 kilos, Esta, Esta novilla, Muy bonita, La verdad, 13 mil pesos, Un buen precio, Para este animal, Vean, Van a subir, Este caballo, Así de rápido, Lo subieron, Qué bonito está, ¿Cómo se le llama, El color de ese animal? Pues un rosillo, Dicen ellos, ¿Y qué precio, Tiene este? ¿Cuánto? Nueve y medio, 9 mil 500, Por este, Veanlo, Qué bonito está, La verdad, Está cómodo, El precio está muy cómodo, Y el animal está precioso, Veanlo, 9 mil 500, Wow, Qué bonito animal, Vean este corral, Tiene unos toros, Muy bonitos, Tiene brahman, Y tiene suizo, Y ya, Cruzadillos también, Vean aquel, Aquel blanco, Que ustedes ven allá, Es un, Un cebucito brahman, Sale en 17 mil 500, Veanlo, Está precioso, Veanlo, Qué bonito animal, 17 mil 500, Este, Y este pequeño, Está en 10 mil pesos, Este que está aquí, Sale en 10 mil pesos, Y así varían los precios, En estos animales, Vean qué bonito está, Este, Este, Este brahman, Hermoso animal, Veanlo, Qué precioso está, Quiere salirse, A como de lugar, Desde hace rato, Le andan intentando, Pero, No hombre, Y créanme, Que con la fuerza que tienen, Si levantan el corral, Sin problema, Veanlo, Y allá, Anda, Aquel, Bramacito blanco, Preciosos animales, La verdad vale la pena, Créanme que en este corral, Hay buen ganado, Vean esta yegua, Está hermosa, Está, Bien tierna, Todavía, ¿Cuántos, ¿Cuántos años tiene? ¿Como dos? No, Siete meses, Siete meses, Siete meses, Tiene esta potrita, ¿Qué les parece? ¿Y cuánto es lo que pides? Nueve mil, Nueve mil, Pesos piden por esta yegua, Veanla nada más, Es una potrita todavía, Siete meses, Veanla nada más, Qué bonita está, El portecito que tiene, Créanme que, Está hermoso, Vean la cola, No sé si así sea recortada, Pero se ve muy bonita, La verdad, Es un animal hermoso, Vean, Wow, Qué bonito, De verdad, Vale la pena, Nueve mil pesos, Un buen precio para esta potrita, Vean nada más, Este sardo negro, Está precioso, El porte del animal, Es un buen semental, Créanme, Treinta y cinco mil pesos, Quieren por él, Pero vean el porte de animal, Qué bonito está, Vean este, Con su ornamenta, Más o menos, Podríamos decirlo, Que podría uno notar, Que tiene alrededor de unos, Tres años, Más o menos, Y veanlo, Qué precioso animal, Treinta y cinco mil pesos, Vale este sardo negro, Veanlo, Para los que quieran semental, Para sus vacas, Aquí hay un buen, Buen, Buen semental, Un sardo negro, De treinta y cinco mil pesos, Vale la pena, Vean esta yegua, Que está aquí, Quieren once mil pesos, Por ella, El color que tiene, Bien bonito, De edad, No sabemos, Qué edad tiene más o menos, Cinco años de edad, Tiene esta yegua, Veanla, Qué preciosa está, El color, El color, Muy bonito, Y el pelaje, Cómo le brilla, Once mil pesos, Quieren, La verdad, Los animales aquí, Aquí en la, Plaza Gadera, Cuatro Caminos, Está súper barata, Aquí en la, Plaza Cuatro Caminos, La, Las yeguas y los caballos, Créanme que están súper baratos, Es increíble, Esta yegua está, Hermosa, Once mil pesos, Créanme que vale la pena, Qué bonita, Llego, Vean esta vaca, Está preciosa, Es como segundo parto, ¿Van? Ajá, Es segundo parto, Ya este, Quieren veintiún mil pesos, Por esta vaca, Y a charol, Vean nada más, Vean el tamaño, Es increíble, Está preciosa, Nada más, Como les digo, Aquí es un poquito, Atorado el asunto, ¿Verdad? Porque pasan las camionetas, Y los animales, Hay que estarlos moviendo, Pero bueno, Así es la chamba aquí, En la Plaza Ganadera Cuatro Caminos, Veintiún mil pesos, Por esa vaca del segundo parto, Hermoso animal, Vean este caballo, Qué bonito está, Veintidós mil pesos, Quieren por él, Pero vean lo que porte, Tan bonito tiene, Su pelaje, Como le brilla, La verdad, Vean lo, El dueño, Le está dando una vueltita, Para que lo podamos grabar bien, Y vean lo que precioso está, Veintidós mil pesos, A tratar, Dice el ganadero, La verdad, Está hermoso, Este animal, Ustedes que conocen de caballo, Díganos, Cómo lo ven, La verdad, El animal está hermoso, El pelaje está, Brillosito, Está como, Entredoradito, Y, ¿Qué les puedo decir? Veintidós mil pesos, Créanme que este animal, Vale, Vale la pena, Wow, Qué bonito, Becerro, Es una cosita de, Brahman con, Girlechero, Más o menos, Que salió, Digamos, Una mezclita de, Sardo negro, Para, Parecido, Parecido un poco, Pero está muy bonito, Sí, Digamos, Lo catalogamos más, Como sardo negro, Y, Y está en, Trece mil trescientos, Créanme que vale la pena, Es increíble, La verdad, Muy bonito animal, Vean, Vean este potrillo, Tiene, A lo mucho, Dos años de edad, Es lo que dice el, El dueño, Quieren seis mil quinientos, Por él, Vean que bonito, Se ve con su mancha, Blanca, En la frente, Vean, Está tierno todavía, Tiene mucho que dar, Este potrito, Créanme, Y el precio, Es que les digo, Seis y medio, Es increíble, Es como les digo, Normalmente, En las plazas ganaderas, Encontramos buenas ofertas, Eh, En la venta de animales, Y créanme que, Esta, Esta es una buena opción, Seis mil quinientos, Por este potrito, Y vean que bonito color, Apenas va agarrando cuerpo, Créanme que en unos cuatro añitos, En unos dos añitos más, Va a ser un animal tremendo, Que bonito caballo, Vean este bra mal, Color conejito, Es lo que les digo, Normalmente, Así es como dicen, Que es color conejo, Y es bravo, Eh, Veanlo, Anda enojado, Quieren treinta y, Ocho mil pesos, Pero por los dos, Por este que está aquí, Que ustedes ven que es, Es medio enojón, Veanlo, Es bravo este, Este bramancito, Y, Por este otro que está aquí, Déjenme ver que, Que ese es como un, Es un bramancito, Perdón, Pero negro, Si es cierto, Que bonito está, Treinta y ocho mil pesos, Por los dos animales, Veanlo, Que bonito está, Está precioso, La verdad, Vale la pena los dos animales, Treinta y ocho mil pesos, Por estos dos, Un toro, Veanlo, Y es bravo, Es bravo, Porque se aloca un poquito, Veanlo, Veanlo, Si quieren un, Un torito de reparo, Aquí lo van a encontrar, Porque pues bueno, Este animal, Es un poco, Perrinchudo, Un poquito de enojón, Veanlo, Ya vieron, Me le arrimo, Y vean lo que hace, Veanlo, Veanlo, Hay que tener mucho cuidado, Con el ganado, Porque aunque esté, Pequeño, Son bravos, Son bravos, Treinta y ocho mil pesos, Por los dos, Veanlos, A ver si, Si me puedo, Veanlo, Ahí están, Veanlo, Ahí están, Y él sigue, Veanlo, Ya lo vieron, Él sigue enojado, Bárbaro este torazo, Vean, Ese caballo, Que está ahí, Es un caballito, Apalusa, De más o menos, A lo mucho, Una edad de, Año y medio, Y quieren, Once mil pesos, También hasta diez mil, Lo deja el dueño, Créanme que está, Hermoso, El color de ese, Caballito, Apalusa, Precioso animal, La verdad vale la pena, Créanme que hay animales, Increíbles, Este es un, Botadito, Bonito, Pero vale, Vale la pena, Veanlo, Qué bonito animal, Wow, Vean esta, Vaquita lechera, Es una raza, Jose, Muy buena, La verdad, Apenas está cargada, Eso va a ser su primer parto, Y quieren diecinueve mil quinientos, Créanme que el precio, Está súper, Súper cómodo, La vaca está, Enorme, Está pesando, Arriba de la media tonelada, Y ya está cargada, Veanla, Es una Jose, Muy bonita, La verdad vale la pena, El animal, El precio está cómodo, Créanme que vale la pena, Aquí en la plaza Cuatro Caminos, Se encuentra uno, Súper ofertas, En el ganado, Y los que conocen bien, Pues saben perfectamente, Que el animal está hermoso, Y ya viene cargada, Diecinueve mil quinientos, Un buen precio, Para esta, Vaca hostia, Vean este caballo, Está súper inquieto, Quién sabe, A qué se debe, Quieren ocho mil quinientos, Por él, La verdad, Está bien bonito el caballo, Vean, Déjenme darme la vuelta, Pero sí, Es que estoy pegado, Aquí está muy, Muy encerrado todo, O muy junto, Todo, Veanlo, Qué bonito, Está precioso, Pero veanlo, 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 Cómo se aloca, Y aquí, Hay que tener mucho cuidado, Con todo, Veanlo, Qué bonito está, Ocho mil quinientos, Por este caballo, Pero, Anda un poco, Alterado este amigo, Y hay que tener cuidado, Con las vacas, Porque vean, De este lado, Ya traen aquí, Una vaca, Pues veanlo, Qué bonito caballo, Nada más que sí anda, Un poco arisco, Veanlo, Anda bravilloso, Ocho mil quinientos, Un buen precio, Para este caballo, Veanlo, Veanlo, Vean este brahmancito, De cierta manera, Ya viene cruzado, Con suizo, Y está hermoso, Salió a 22 mil pesos, Ya se vendió, Pero vean el porte del animal, Es lo que les digo, Cruzando, Digamos, Un, Un, Un toro brahman, Con una vaca suiza, Sale, Un animal como este, Realmente, Es pura carne este animal, Está precioso, Y la verdad, 22 mil pesos, Es un peso, Muy cómodo, 22 mil pesantes, Vean este par de mulas, Hermosas, No está el ganadero, Pero el, Ahora sí que el ganadero vecino, Nos dijo que, Están pidiendo más o menos, Entre 20 y 25 mil pesos, Por cada mula, Vean que bonitas están, La verdad, Son, Unas mulas hermosas, Como les digo, Son animales, Para el trabajo, Y vean el tamaño que tienen, De por sí, Las mulas son, Grandes de igual manera, Que los machos, Pero, Siento que la mula, Crece un poco más, Que el macho, Vean nada más, Que bonitas están, No está el ganadero, Pero, El precio que nos dio, El ganadero vecino, Dice que está, Están entre 20 y 25 mil pesos, Más o menos, Bueno, Que bonitas, Mulas, Todas estas gotas naturales, Vean esta vaca, O es una novilla, Es una novilla, Todavía, No ha tenido, Becerros, Ni nada, Anda súper, Súper, Nuevecita, Dicen, Enterita, Quieren 16 mil 500, Por ella, La verdad, El animal vale la pena, Vean el color, El color que tiene, Este hermoso, Está bien cuidada, Bien alimentada, Esta, Esta novilla, Veanme que vale la pena, Es un animal hermoso, Y 6 mil pesos, Y 6 mil 500, Perdón, Es un buen precio, Para esta novilla, Créanme, Es primeriza, Es simple y sencillamente, Una vaca, Que apenas, Va a agarrar vuelo, Que les parece, Vean este burro, Es un, No sé, Es muy curioso, Encontrar un burro, De este, De este color, Quieren 18 mil cosas, Por él, Vale la pena, El animal está enorme, Pero lo que llama la atención, Es el color, De este burro, Veanlo, Que bonito animal, La verdad, Digamos, No le podemos llamar, Un burro, Apalusa, No sé muy bien, Identificar este color, Verdad, A lo mejor tiene un nombre especial, Pero este burro, Está increíble, Veanlo, Que bonito animal, 18 mil pesos, Vale la pena, Este burro, Está hermoso, Uno de los mejores, Que hemos visto, Es increíble, Vean, Este, Sebul, Color conejo, Ya fue vendido, Salió en 17 mil pesos, La verdad, La verdad, El animal está hermoso, Ahorita vimos que, Pasó una persona, Y trató de agarrarse del corral, O bueno, Más bien de la, De la camioneta, Y aventó la patada del toro, Créanme, Este, Que, Que aventó el patadón, Y que bueno que, Que no alcanzó a salir la pata, Por, Por alguno de los cuadros, Que están ahí, Porque si no, Imagínense nada más, El golpe que se hubiera llevado, Esta persona, Y del otro lado, Les voy a enseñar, Está, El otro toro, Que de igual manera, Salió en, 17 mil pesos, Veanlo, Aquí está, Veanlo, Que bonito está, El peso del animal, Está, Muy, Muy bien, Ha de estar pesando, Más o menos, Unos, 400 kilos, Por ahí así, Ya casi pegándole, La media tonelada, Pero vean el porte del animal, Que bonito, De igual manera, Salió en 17 mil pesos, Créanme que el ganado, Como les digo, Es muy barato, Acá, En la plaza ganadera, Cuatro caminos, Vean, Que les parece, Bonitos animales, A un buen precio, Vean nada más, Que bonita, Burrita, No tenemos el precio, No, No está el ganadero, No está el dueño, Pero que bonito animal, La verdad vale la pena, Está preciosa, Que bonita burrita, Que les parece, Yo le calcó, Lo que unos, 6 mil pesos, Más o menos, Entre 5 y 6 mil pesos, Es el precio, De esta burrita, Vean, Veanla, Que bonita, Que les parece, Bonito animal, Vean, Pues, Ya se vendieron, Estos dos toros, Quédense que valen la pena, Este, Realmente están, Bien cuidados, Bonitos los animales, Fueron dos, Vean, Déjenme pasarme, Del otro lado, Y van a ver, El otro, Que bonito está, Veanlo, Aquí está, Este es un subustito, Ya también fue vendido, No sabemos el precio, Porque, Pues bueno, Por discreción, Del, Del comprador, ¿Verdad? Respetamos, La idea, Él dijo, Grábenlos, El precio no se los podría ayudar, Y este, Por seguridad, Pero bueno, Que bueno, Este, Que ya se vendieron, Y pues la verdad, Vale la pena, Estos dos animales, Que, Están hermosos, Los dos toros, Vean, Este burro, Salió en 15 mil pesos, Pero, Lo que llama la atención, Es que el animal está, Grandísimo, No es, No es un burro normal, Digamos, ¿No? Los burros son chaparritos, Este burro, Tiene la altura, Como si fuera, Una mula, O un macho, De los, Grandotes, Está increíble, Que bonito está, La verdad, Vale la pena, Este burro, 15 mil pesos, Fue vendido, Y vean el tamaño, Nada más, De animal, Que bárbaro, Es el primer burro, Que nosotros vemos, De este tamaño, Está increíble, Vean nada más, Hasta donde llega, Del remolque, A la altura del remolque, Vean el tamaño, De animal, Que bonito, Burro, 15 mil pesos, Un buen precio, Para este, Burro enorme, Vean, Ya se llevan este, Pues es como, Un sardo negro, ¿No? Algo así, Eso es este torito, La verdad, Tiene un color muy bonito, Y no sabemos, Para donde se lo llevan, Pero, El toro, No es fácil, Este dominarlo, ¿Eh? Que bonito animal, Veanlo, Ahí va, Es como, Un tipo, Gir, Más o menos, Más o menos, Más o menos, Más o menos, Ya se lo llevan, Qué bonito animal Vean este macho Qué precioso está Estos animales andan En un buen precio Arriba de 15 a 20 mil pesos Valen la pena Quédense que valen la pena Y vean aquí hay Algo de caballos Que la verdad los precios están entre 15 a 20 25 mil pesos dependiendo del animal Dependiendo del animal Pero qué bonitos se ven Hermosos animales Vean nada más mi gente lo que encontramos en este corral Hay toros suizos Charol, qué les puedo decir Hay variedad de ganado aquí Y los precios están Desde 12 mil 500 A 14 mil 800 Dependiendo del animal Vean aquí llevan este Este cerdo Demasiado escandaloso Los animales así son El cerdo es muy escandaloso Ya se lo llevaron Pero es muy ruidoso Y vean Como les decía Aquí hay diferente Raza de becerros Y como les decía El precio Oscila entre los 12 mil 500 Y 14 mil 800 Que es El precio que nos dio el ganadero Y vean la verdad Los animales Son muy buenos Muy muy buenos Veanlos Como les digo Hay suizo Hay charol Y bueno Un poquito de variedad de ganado Veanlos Qué bonitos están Ese no se vende Ya vieron Cómo vacilan los ganaderos El que los está riendo Dicen que no se vende Pero bueno Veanlos Qué bonitos están En la compra de todos Dicen que dan el chalán De regalo Vean nada más Qué bonitos animales La verdad Valen la pena Están bien cuidados Qué bonitos están Y no son caros Como les digo La verdad Los precios están cómodos Muy bonitos animales Vean Están bajando esta vaca Ya se vendió Y ya se la lleva El dueño Qué les parece Así de rápido Así de rápido Se hace el movimiento Cuando los animales Pues no son agresivos De por sí El lechero Es muy 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 tranquilo No es agresivo El animal lechero Muy bonitos animales Vean ese becerro Lo traen para acá Pero no se dejan ¿Qué es como un limusín Más o menos? Cosita de limusín ¿Verdad? Cosita de limusín Veanlo 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 Lo van a Lo van a amarrar O lo van a subir A la camioneta No sé muy bien Pero es Es un poco Rejego El 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 becerro Veanlo Veanlo Ya 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 lo amarraron Ahí Bueno ya lo van a amarrar Ahí Veanlo pero Es lo que les digo Pero si el animal Se llega a soltar Créanme que Híjole Va a ser un batallar Para poderlo Sujetar Porque alborota A todo A todo Digamos A todo El lugar Donde están Los animales Alborota A todos los animales Vean ahí Ahí se alcanza a ver El Bramancito Cruzado con suizo Que precioso está Que hermoso animal Vean el portesote Que tiene Que chulo animal Y van Van a subirlo Van a subirlo A la camioneta Me parece Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que van a hacer Al parecer Al parecer Lo van a subir Todavía no sabemos Es que tiene dos lazos Uno donde lo sujetaron De la camioneta Y el otro que ya entró Este Que ya lo Ya el ganadero Ya Ya se subió Y pasó el lazo Adentro De la camioneta Para que El torete se suba Vamos a ver Si no se Se pone más loco Porque viene una camioneta Ya no sé si la ven Y pues bueno A la hora que pasa Podría Alborotarse un poquito más Este animal Ahí va Ahí va para arriba Van a Van a intentarlo subir Vean Créanme que cuesta trabajo Cuesta un trabajazo Le van a subir la pata Como siempre lo hacen La mano más bien Vean Ya subió una patita Bueno una manita Ahorita le van a subir La otra me supongo Verdad A ver Si miren Ya Ya está la otra Ya está la otra mano Y va para arriba Vean allá adentro Que bonito Que bonito Todo ahí Es un Es un Es un hermancito Con charol El que está ahí arriba Wow Vean Simplemente el animal Siente Este Un Exactamente Un Digamos Un este Un toquecito Ya Y eso es todo Pero créanme que si Batalla uno Y este caballito Está en seis y medio Es un potrillo Vean el color que tiene Déjenme ver si es yegua O caballito Es Es un caballito Es un potrito Veanlo Que bonito Está Seis mil quinientos Pesos por él Wow La verdad El porte del animal Está hermoso Vean que color Tan bonito Tiene Seis y medio La verdad Vale la pena Que precioso Cotrillito Muy bonito Y el color Me llamó mucho la atención Y el porte también Wow Que bonito Caballito Vean este borrego Catarin Está precioso Está pesando Ciento diez kilos Más o menos Dice el ganadero Y quieren cinco mil pesos Por él Veanlo Que precioso Es un semental Catarin Increíble Vean el El porte que tiene Es lo que les digo Normalmente el Catarin Casi lo reconoce uno Porque tiene El El pecho Este Tiene su pelaje No es lana Sino es pelo Lo que tiene ahí Y por eso a veces Cuando uno Encuentra Cruzas de Dorper Con Catarin A veces predomina El color Del Dorper Pero El pecho Es de Catarin Vean que bonito Animal Cinco mil pesos Un buen precio De este borregazo ¿Qué les parece? Vean nada más Este Dorper Está hermoso Es un semental Dorper Salió en cuatro mil pesos Veanlo Que bonito animal Al utilizar las gotas El señor lo compró Cuatro mil pesos Créame que vale la pena El animal está hermoso Veanlo Al joven Que estudia mucho Wow Que precioso Está Está pasando más o menos Unos Noventa kilos La verdad El animal está precioso Bien cuidado Bien alimentado Y El precio muy cómodo Bonito Borrego Dorper Vean este corral Que tiene chivos y borregos Hay precios súper cómodos Este chivito Que ustedes ven aquí Que es Ya se echó Veanlo Que bonito Que es un tipo Quieren 500 pesos Por él Y Y así Los chivos pequeños De a 500 Y Los borregos más caros Que tienen aquí Son dos mil 500 pesos Ese Dorper Que está ahí Esa Dorper Que está ahí Dos mil 500 Y así Así se van yendo Los animalitos Dependiendo El Digamos el tamaño Pero veanlos Que bonitos están Este es un corral De chivos y borregos Con precios Súper Súper Comos Vean Ya se levantó El chivito Perdón De 500 pesos Veanlo Que bonito Y así van Variando los precios Aquí En este corral Dependiendo del animal Que ustedes quieran Que les parece Vean esta borregita Quieren dos mil 900 Por ella Pero vean el portecito Está bien gordita De estar pesando Queda unos 80 kilos Más o menos Como 80 kilitos Entre 70 y 80 kilos La verdad El animal Tiene buen porte Dos mil 900 Que bonita borrega Es una cruzadita Como que De Peliway con Dorper Algo así Pero está hermosa ¿Eh? El precio muy cómodo La verdad Dos mil 900 Un buen precio Para esta borregita ¿Qué les parece? Vean este borrego Dorper Es un semental Quieren cuatro mil pesos Por él Pero vean el cortecito Del animal Está hermoso Que veanme Que para aquellos Que andan buscando Borregos sementales ¿Eh? Vean nada más Qué bonito animal Vale la pena La verdad Qué bonito Borrego Dorper Y de este lado Tenemos Dos borregos Este Peliway con Katarin Son cruzaditos Quieren dos mil 500 Por cada uno Están bonitos Los borregos La verdad Veanme Así es como Sale la cruza De Peliway Con Katarin De esta manera Salen con pecho Salen con pecho Peludo Por decirlo así Ya no con lana Sino peludo Y Pues vean Aquí está el Dorper Cuatro mil pesos Por este Dorper Hermoso animal Vean nada más Qué bonita Marranita Está preciosa Veanla Qué bonita está La verdad Vale la pena Seis mil 500 Y créanme Que todavía es a tratar La verdad El precio Está muy bueno El animal Está pesando Los doscientos 50 kilos Más o menos La verdad Vale la pena Y créanme Que el animal Está hermoso Seis y medio Vale la pena Y créanme Que el dueño Todavía dice A tratar Todavía Aquí en las plazas ganaderas Siempre hay esa oportunidad De llegar a un trato De llegar a un trato todavía Con los dueños De los animales Y pues sí Sí se llega a un arreglo En muchas ocasiones ¿Qué les parece? Vean nada más Mi gente Cuánto cerdo Hay aquí Es increíble Es un corral De puro Marrano Que la verdad Vale la pena Están entre Entre tres 700 Y cuatro 800 Dependiendo El animal Y así es como Se lleva a cabo La venta De De cerdos También aquí En las plazas De igual manera Los meten en un corral Y vean cuántos caben aquí Y valen la pena Vale la pena Los animales Vean nada más Qué bonitos Cerdos Los pequeñitos Los colechones Todavía Están en 850 pesos Y el grande Está en 1400 Pero vean Qué porte tan bonito Tienen Ya se echó Yo creo que tiene flojera Y vean Hay otros Que están durmiendo Allá abajo Y en fin Como les digo Aquí se vende de todo Aquí en la plaza ganadera De cuatro caminos No es créanme Que se vende de todo Y valen la pena Los animales Vean nada más Qué bonitos están Qué bonitos animales Wow ¿Qué les puedo decir? Buen precio Para estos cerditos Vean esta marranita Está pasando Los 150 Casi 200 kilos Quieren 5500 Por ella Vale la pena Véanla Está De cierta manera Cabeceando Durmiendo ahí parada Al ratito Ya se echa Y A descansar Pero bueno El precio Es muy cómodo 5500 Pesos Por esta Por esta marranita Vale la pena La verdad El animal está bien Cuidado Qué les puedo decir Hermosa Marranita Vean Estos puerquitos Están comiendo Créanme que Como les digo Siempre los tienen bien alimentados Son bastantes El precio Está entre 8 y medio 850 Y 950 pesos Cada marranito Dependiendo Verdad El tamaño Pero veanlos Qué bonitos Están Allí andan unos Echando la flojera Otros andan comiendo Aquí Y pues bueno Así es Así es La venta De marranitos Aquí en la Pesanera De Cuatro Caminos ¿Qué les parece? Bonitos Animales La verdad Valen la pena Y un buen precio Que tienen estos lechones Vean nada más Esta marranita Que está aquí Está hermosa Quieren 7500 por ella Vale la pena Es bueno La que le llaman O la que yo conocía Como marranito jamonero No O puerco jamonero Es una pitra Esta marranita Y créanme que vale la pena Ha de estar pesando Cerca de los 200 kilos Es un animal muy bonito 7500 Un buen precio De esta De esta puerca La verdad Se ve hermosa El porte del animal Está muy bien Y la verdad Está bien cuidada ¿Qué les puedo decir? Hermosa Marranita pitra 7500 Un buen precio De esta marranita Vean este tamaño De cerdo Está pesando Los 300 kilos Salió en 8500 Véanlo 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 Lo tanto tengo De levantar Vean nada más No quiere levantarse Vean el tamaño De animal Ya se echó 8500 Salió Véanla Es una puercota Enorme Wow Si si Está pesando Los 300 kilos Que bárbaro Que animal tan enorme 8500 Un buen precio Pero está Exageradamente grande Casi abarca Toda la camioneta Vean Es increíble Esta marranota Wow Vean nada más Estos dos Cuercos Son Cuercos Enormes Que están pesando Cerca de los 250 kilos Vean Son dos Aquí está el El más cafecito Y por allá Está el blanco Y salieron En 12500 Los dos animales 12500 Un buen precio De estos marranos Créanme que Pues yo creo que ya está Dijeron Ya me vendí Así es que voy a echar La flojera Vean Que bonitos están Ya se vendieron En 12500 Los dos Los dos cerdos Wow Vean mi gente Pues esta es La entrada Verdad Ya hicimos un pequeño recorrido Pero Esta es la entrada En donde En donde se vende Todo el animal Pesado Todo el ganado pesado Entre Toros Vacas Caballos Mulas Burros Y también En algunas orillas Se venden Los borregos El borrego La zona de los borregos Está hasta el fondo Del otro lado Pero vean Se junta muchísima gente A veces no se puede Ni caminar Pero así es Así es el negocio De los animales Aquí En La plaza Ganadera Cuatro caminos Aquí En el estado de Puebla Mi gente Vean Y por acá tenemos Pues conejos Guajolotes Y como les digo Se vende De todo Es increíble Este lugar Por allá Está el área De los marranos Y bueno Increíble Es grande Es grande Esta plaza La verdad Se vende De todo Chacharas Carros ¿Qué les puedo decir? De todo De todo Se vende Vean Mientras unos Ya terminaron la venta Otros apenas van llegando Ahí va llegando Ese amigo Con su caballo En la camioneta Y pues Va entrando gente Ya con unos Borregos ¿Verdad? Aquí Ustedes los están viendo Y pues bueno Así es esto Cuando unos se van Otros apenas vienen A la venta De animales ¿Qué les parece? Y así es el ir y venir De los ganaderos Aquí en la plaza Ganadera de Cuatro caminos Aquí en Puebla Vean nada más Cuántos guajolotes Tienen aquí En estas jaulas Guajolotes Por un lado Gallitos y gallinas Por el otro Gansos Y patos Por acá Como les digo Aquí se vende de todo De todo Y es increíble Vean nada más Mi gente Aquí Pues De cierta manera No hay Digamos un lugar Que sea exclusivo De gallos Hay gallos Conejos Aquí Hay revoltura De todo Pero créanme Que valen La pena Y la gente Lógicamente Llega a preguntar Sobre los animales Que ven Sobre los animales Que están en exhibición Y pues bueno Yo me imagino Buenos precios Para estos gallitos Para estos Pájaros Para estos conejos Vean mi gente Pues ellos Ya compraron Sus borregos Ya están listos Para llevárselos Creo que están esperando El transporte Porque se van a ir en camión No, pero están esperando La camioneta Y pues vean Como les digo Se vende De todo De todo Vean mi gente Lo que encontramos Esto es chicharrón Pero chicharrón De barriga Dicen Vean Nunca lo habíamos probado Déjenme Voy a llegar Un cachitito Un cachitito Créanme que está sabroso No sabíamos No sabíamos Que existía El chicharrón De barriga Vean nada más Así senta el cuarto Patrona Qué rico está Sí, creo que nos vamos a llevar Un cuarto Un cuartito De chicharrón De barriga Créanme que Nunca lo había visto Está delicioso Y nos llamó la atención Así es que nos vamos a llevar Un cuarto De chicharrón De barriga Qué les parece Vean mi gente Y pues bueno Aquí se venden Varias cosas A la orilla De la carretera De la plaza de Nara Cuatro Caminos Vean Aquí se vende De todo Aguas frescas Zapatos Ropa Chacharas ¿Qué les puedo decir? De todo De todo Vean Aquí están haciendo negocio Por los guajolotes Ya se vendieron Y por allá tenemos Las chacharas Vean Allá están las llantas Las llantas asadas ¿Qué les puedo decir? Se vende De todo Vean Aquí el amigo Vende Muchos cuchillos Ni quien se le arrime Créanme Acá están las aguas frescas Este ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir? De todo De todo Se vende aquí En la plaza ganadera De cuatro caminos Mi gente Aquí en San Andrés Calpa Wow Vean mi gente Pues Estas son las tradicionales Semitas poblanas Vean nada más Le ponen papas Le ponen carne Le ponen queso Le ponen de todo ¿Eh? Qué ricas se ven La verdad La gente que las ha probado Ha de saber Qué sabrosas saben Muy 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 ricas se ven Vean Estas personas Ya se van Llevan Su vaca Y su marranito Es lo que compraron ellos Y pues bueno Ya Ya se van Y vean por allá Tienen los guajolotes Y qué les puedo decir Aquí Aquí Se hace negocio En todo ¿Eh? ¿Qué les parece? Vean Ahí llevan Esta vaquilla La traen a la orilla De la autopista La compraron Y pues bueno Yo me imagino Que la camioneta La han de haber dejado retirado Porque vean Ahí la llevan Vean mi gente Pues aquí vamos A almorzar El día de hoy Aquí en Cuatro Caminos Es San Andrés Calpan aquí ¿Verdad? ¿Sí? ¿Sí está bien? Pero es Pertenece Sí, ¿verdad? Es Cuatro Caminos Es la Plaza Ganadera Cuatro Caminos Bueno Había una pequeña confusión Pero ya la arreglamos Si es la Plaza Ganadera Cuatro Caminos Aquí en San Andrés Calpan A 10 minutitos De Huajotzingo Puebla Y pues bueno Vamos a ver Qué vamos a comer Dicen ¿Qué es lo que tiene? Dicen Pipián rojo Pipián rojo Pueco Pollo Pollo Misiotes de pollo Misiotes de pollo Sopecitos Sopes Tenemos tacos de manita De chile relleno Y de bistec Wow Pues ya oyeron ustedes Ustedes díganme ¿Qué les invito? Y órale pues Vamos a almorzar aquí Mi gente Vamos a ver Qué tal está la comida Aquí en este negocio Vamos a sentarnos Y provechito Mi gente Acá está Berito Mi gente Ya la vieron También Ya va a almorzar Aunque tiene una cara De desvelada Pero Bueno Entonces me asegura Usted el pipián Muy sabroso ¿Verdad? ¿Sí es pipián ¿Verdad? Sí es pipián Bueno Déjame un pipián A mí A ver qué tal A ver qué tal Sopa de qué tiene señora Sopa de qué es Sopa de moño De moño Y me podrá regalar Un poquito de cremita En esa Vean nada más Nos trajeron la prueba Ay si así es la prueba Cómo se ve el plato A ver Espérame tantito Vamos a probarlo Vean nada más Nos dieron la pura prueba Dios bendito Vamos a probarlo A ver Se ve sabroso Yo vi el plato del señor Y me Se me antojó Vamos a ver Qué tal está este taquita A ver Oiga está bien sabroso Sí deme pipián Vean hasta lo tiré tantito Ya lo estoy limpiando Para que vean que Les dejo la mesita Igual De limpia Está sabroso Vamos a pedir pipián Y una sopita Qué les parece Pues vamos a almorzar Mi gente Y siganme al video Porque tenemos mucho Mucho que recorrer todavía Saludos Vean mi gente Pues Esto es el pipián De pollo Que nos vamos a comer El día de hoy Espero que La gente que conoce De gastronomía Que nos diga Qué tal se ve este plato La verdad Se ve muy rico Y esto es lo que vamos a comer O más bien almorzar El día de hoy Aquí en la Plaza Ganadera Cuatro Caminos En San Andrés Calpa A 10 minutos de Huejo Tingo Puebla Mi gente Mi gente hermosa ¿Qué les parecieron los precios? Pues ya Ya Nos dimos una vuelta Aquí En la Plaza Ganadera Cuatro Caminos Aquí en San Andrés Calpa Créanme que vale la pena Estamos a 10 minutitos De Huejo Tingo Puebla Créanme que El lugar está hermoso Se vende de todo Chacharas Comida Ropa De todo Y claro El ganado primordialmente Porque Por eso concurrimos Muchas personas ¿Verdad? Y pues ustedes vieron El precio de los toros Buenos caballos Hubo un poco de todo Ya saben que Pues aquí Se vende de todo Y pues espero que les haya gustado De verdad Que les haya gustado mucho El video mi gente Gracias por seguirse suscribiendo A nuestro canal Gracias por compartir Nuestros videos ¿Qué les puedo decir? Sigan y sigan Viendo nuestros videos Y gracias mi gente Saben que se les quiere mucho Ya Vamos a comenzar Con los anuncios De la rifa del toro Una Y la otra ¿Sí? Es que hemos estado Pasando el reporte De las personas Que ganaron Esos mil pesos Y no se han reportado Entonces vamos a darles Una semanita más Para que se reporten Si no se reportan Vamos a volver a hacer La temática Para volver A hacer Digamos de cierta manera Esa Esa competencia Para que ustedes Sigan mil pesos ¿Saben mi gente? Pues gracias Por seguirnos viendo Y mi gente hermosa Nos vemos Nos vemos En el siguiente video Saludos 15 pesos Papelito 10 Dígame dónde queda ¿Qué le parece? Cuídense Bueno mi gente Pues vámonos Ya es hora De emprender Camino Huida De aquí De San Andrés Calpan Acá En Puebla Mi gente Pues como verán Ya empieza A verse Ya las camionetas Partir de aquí De la plaza Y de igual manera Nosotros pues también Ya para allá vamos Mi gente ¿Qué les parece? Vamos a echarle ganas A ver qué encontramos En el camino A ver qué nos compramos Porque ya saben que Si no compramos Si no compramos pitayas Compramos cocos Y ahí le vamos echando Vean Aquí está el señor De los cocos Pero como que siento Que esos cocos Son muy cocos Vámonos a ver Qué encontramos Y pues bueno Sigan viendo el video Porque créanme Que hay mucho 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 que ver Y todavía nos falta Recorrer mucho Mucho De este Hermoso país Víjene Ahí hay Guajimicuil ¿Qué creen que no compré Guajimicuil? Guajimicuil Aquí se vende mucho El Guajimicuil Que es como Una vaina ¿Verdad? Y adentro tiene Como una lanita Una semilla verde Y como Como ¿Cómo le llaman? Como lanita adentro ¿No? Como algodoncito Vamos Blanco Que sabe muy rico Y la semilla verde Ustedes la pueden hervir La lavan bien Y la hierven Y créanme que Sabe exquisito Aquello Créanme Está tan delicioso Que se me olvidó Comprar Espero que esta señora Que está aquí adelante Tenga Guajimicuil Vamos a ver Si tiene Guajimicuil Ahí nos paramos Para comprar un poquito Pero creo que es La del Bonais A ver Que tiene aquí Que dice Guajimicuil No hay No hay Camarón fresco Vende la ceñita Hombre O más bien el muchacho No es ceñito ¿Verdad? Vamos a ver Si encontramos Por aquí En el camino Guajimicuil Fíjense que se me olvidó Pero bueno Vamos a ver Que encontramos Sigan viendo el video Porque vean Que bonito se ve Todo eso por acá Las carreteras De nuestro país Son una chulada Claro Uno que otro bache Por ahí Como este ¿Verdad? Que se hunde una llanta ¿Verdad? Y se hunde a todo lado Pero A los lados Créanme Que está muy bonito Muy muy bonito La verdad Vale la pena Darse una vuelta De vez en cuando Por algún lugar De nuestro bello De nuestro bello De nuestro bello México Sigan viendo el video Mi gente Y hay que apurarnos Vean Aquí va un desesperado ¿Verdad? Vean Ya le urge llegar Y pues bueno No podemos arriesgarnos A correr Tanto Porque pues ya saben De pronto sale otro carro Y págate las babuchas Y hay que echarle mi gente Vámonos porque Hay mucho que recorrer ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!